La investigación que lleva adelante la DINARA para determinar las causas de la mortandad de animales marinos procura recibir los aportes de Facultad de Medicina y Científicos Argentinos. Por más que sucede año a año en esta magnitud, hemos entablado algunos contactos con algún científico argentino, que ellos sí tienen todas las colonias reproductoras allá. Prevén tener en un par de semanas un análisis global del fenómeno como para inclinarse por alguna de las hipótesis hasta ahora expuestas, la causa natural por tormentas fuertes, cambio en las corrientes o la de la contaminación vinculada con los agrotóxicos encontrados. La literatura de estos productos dice que es altamente tóxico para peces y no se han encontrado peces muertos. También encontraron cerca de un centenar de pingüinos muertos en Cabo Polonio. La distribución es bastante amplia y luego de la tormenta que hubo, parecería indicar que es otro de los fenómenos que han sido descriptos. Buscando información, encontrábamos menciones a un naturalista americano, Alexander Woodmore, que ya en 1926 describía haber encontrado en la zona de La Paloma más de 100 pingüinos muertos en invierno por causa de este tipo.